Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la personería de Arauca le hace seguimiento al desacato de tutela por parte del director encargado de la unidad de víctimas. Personería le brindó asesoría jurídica a la víctima. La personería del municipio de Arauca con sus profesionales le ha hecho seguimiento a este caso y han apoyado al docente víctima Javier Enrique Mojica en la parte jurídica. Así es, Carlos. La personería de Arauca en el transcurso de su recorrido ha sido acompañamiento a la víctima. Nosotros somos los garantes de los derechos de toda esta población que ha sufrido por cualquier tipo de condición un flagelo a raíz de las consecuencias del conflicto armado. Siempre hemos estado acompañándolos. La personería cuenta con un abogado de apoyo para atención y reparación a las víctimas. Este funcionario ha estado acompañando al profesor Janier en su procedimiento. Se le han elaborado los documentos necesarios y requeridos como una acción de tutela. Esta acción de tutela se falló y nuevamente se presentó un desacato donde el juzgado nos informa sobre un arresto que hay por el desacato a la acción de tutela. Según la jefa del Ministerio Público, el director encargado de la Unidad Nacional de Víctimas tendrá que ser arrestado por tres días. La tutela, el documento es muy claro, dice que son tres días el que se le debe de cumplir porque los desacatos tienen tres días tanto para el arresto como para el cumplimiento. Entonces, pues en el momento se encuentra en trámite. La personería municipal de Arauca son los garantes de las personas víctimas del conflicto armado. Claro, nosotros somos los garantes de la población víctima, como le dije anteriormente y igualmente la Defensoría del Pueblo también le hacemos el acompañamiento. Somos dos entidades garantes de los derechos en especial de las víctimas del conflicto armado. Yo como secretaria técnica de la Mesa Municipal de Víctimas siempre vamos a estar acá acompañándolos con los abogados que cuenta la entidad para la atención a estas víctimas. Este no es el único caso que se presenta en el Departamento de Arauca con la Unidad Nacional de Víctimas. ¡Gracias!